Música Amigos y amigas de Canal 4, nos reencontramos en este fin de semana con este resumen informativo de lo más importante de esta semana a través de Noticia Mercedes. Vamos a estar acompañándolos en esta jornada con todo el material informativo de lo más destacado de este fin de semana. Recordemos que ya estamos en veda electoral en este sábado, así que las informaciones del orden político están totalmente vedadas y bueno, la reiteración de este programa va a ser el día domingo ya en pleno acto eleccionario. Vamos a comenzar nuestra edición informativa. En esta jornada estuvimos con el presidente del Rotary Club Mercedes, Guillermo Morel, porque hace pocos días tuvieron la visita del gobernador distrital y también nos informó de distintas actividades que realiza esta institución aquí en la ciudad. Bien, estamos con Guillermo Morel del Rotary Club de Mercedes. ¿Cómo le da? Buenos días. Buenos días, Agustín, y buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, usted una visita importante en estos días, que fue la visita del gobernador de distrito de Rotary. Exactamente, tuvimos la visita oficial el día martes 10 del gobernador Jorge Florentín, que bueno, esta persona va por todos los clubes a ver en realidad qué actividad están haciendo, cómo se está trabajando y bueno, llegó la mañana, tuvimos una reunión con el intendente, así que tuvimos la grata sorpresa de que nos recibió y estamos trabajando junto con el municipio con lo que es el taller de ortesis y prótesis, y bueno, que en este momento están buscando a otro técnico, así que bueno, la idea es seguir trabajando con eso, así que bueno, eso tuvimos la grata sorpresa que aparentemente vamos a seguir con ese proyecto, pero bueno, tenemos que esperar eso. Y bueno, después a la tarde se reunió con los chicos de Interac, con los chicos de Rotarac, y tuvimos una reunión a la noche con él para ver los diferentes temas correspondientes al distrito. Importante esto la visita, poder hablar con él y mantener este tipo de contactos. Exactamente, sí, bueno, en realidad venimos trabajando con eso, lo del SIC, con el INTI también, tenemos trabajando también en conjunto con la escuela técnica, y bueno, tuvimos unas camas que nos donaron del hospital y estamos arreglando, así que tenemos disponible unas camas ortopédicas y bueno, colchón de antiescara. También con la Cruz Roja nos habían donado una silla para reparación, así que la estamos reparando para tener sillas de ruedas disponibles. Guillermo, respecto a la actividad deportiva, también estuvieron organizando una prueba. Exactamente, este fin de semana pasado, bueno, tuvimos, vamos a partir de octubre de todos los años, vamos a tener una carrera que es en concientización de la lucha contra la polio, que es un flagelo a nivel mundial. Bueno, son un poco los países que falta erradicar esa enfermedad, y bueno, tuvimos la colaboración de la dirección de deportes, la parte de tránsito, a todos los sponsors, que son varios, y bueno, hay mucha gente que colaboró con eso, y vinieron gente de Curuzucuatiá, gente de Goya, y también hasta de Entre Ríos para esta actividad. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias también por siempre estar difundiendo nuestros proyectos. Aquí estamos en la continuidad de este resumen informativo por Canal 4, en Es Noticia Mercedes, en este sábado, y en este caso vamos a lo que es el chamamé, porque hace pocos días también hubo una importante actividad organizada por la Dirección de Cultura, con la presencia de personas vinculadas al Ministerio de Cultura del Gobierno Nacional, una mesa debate sobre el chamamé que se realizó en la ciudad de Mercedes. El referente de la comisión local del chamamé es Aníbal Cacho López, y nos comentó acerca de todo esto, y ya pensando también en lo que va a ser la próxima fiesta del chamamé, en los primeros pasos en la organización. Estamos con Aníbal Cacho López, nos vamos a saludar, ¿cómo le da? Buenos días. ¿Qué tal, cómo te va? Un gusto, y saludar a la audiencia, que es importante. Bueno, Cacho, hubo una actividad importante relacionada al chamamé, recientemente aquí en la ciudad de Mercedes, estuvieron participando. Efectivamente, hemos recibido la invitación a través del municipio de Mercedes, con gente de nación, de cultura, que estuvieron promocionando y acompañando esta edición del Mbaipú, y entonces aprovecharon para hacer una charla muy positiva, porque la verdad que llegar nosotros a las capitales, que es donde se define todo, es muy difícil, y por eso sufrimos las consecuencias de lo que significa ser del interior, aunque orgullosamente lo somos, ¿no? Entonces, siempre todo nos cuesta el doble o el triple, porque es así. Pero han llegado, hemos tenido el acompañamiento de las autoridades, la persona de nuestro intendente, y eso es muy positivo, porque por lo menos nos escucharon, que ya es algo. Y bueno, hemos planteado, en cuanto a mi respecta, lo que a mí me preocupa y mucho es la poca apertura que se tiene, no desde ahora, sino desde siempre, para con los grupos chamaméceros del interior y del gran litoral, para ser más preciso, ¿no? Lo que a mí me preocupa mucho son nuestros músicos, porque nosotros sabemos las cualidades y las condiciones musicales, valga la redundancia, que tiene Mercé en cuanto al chamamé respecto, ¿no? Que es lo poco que yo puedo opinar. Así que no han escuchado, ellos coincidían de que hay una falta de acompañamiento, de que generalmente siempre son los mismos que están en distintos festivales o eventos, y que yo les digo de que para mí está bien que estén, pero que también les den la posibilidad a infinidades de grupos que son muy buenos, que están en el interior de la provincia y que desgraciadamente están quedando sin escenario. Y al no tener escenario es no tener trabajo y no tener posibilidad de expresar su arte, ¿no? Bueno, ¿importante este tipo de mesas, así de charlas que se puedan seguir haciendo para hablar de estos temas? Ojalá que sí, ojalá que sí. El chamamé, vos sabés que ha tomado un vuelo muy alto, pero hay una realidad que nuestros músicos a veces no tienen para cambiar las cuerdas de su guitarra. Esa es una realidad y entonces es lo que a mí particularmente me preocupa mucho porque allí comienzan a desmembrarse los grupos, porque al no tener trabajo, uno o dos integrantes de determinado grupo son convocados por otros y entonces comienzan a desarmarse y es lo que nosotros, me parece, a mí estamos sufriendo y mucho, ¿no? Cacho, ya falta poco también para terminar el año, pensando ya en el festival. Bueno, sí, charlando siempre con nuestro intendente que tiene un acompañamiento y una apertura muy importante para con esta fiesta. Creemos que indudablemente hemos tenido una fiesta muy linda este año y entonces el desafío es mantenerla, eso ya es un desafío. Estábamos conversando a ver algunas, a ver cómo se puede encarar, porque el anfiteatro ya no quedó chico, eso es una realidad. Y así que haya unas ideas ahí que andan dando vueltas, vamos a ver si se puede dar curso a la misma, ¿no? Muchas gracias, eh. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. No se olviden que nos pueden encontrar en las redes sociales, nos buscan en Facebook, en nuestro canal de YouTube, también en Instagram. Toda la información actualizada de nuestra ciudad la encuentran allí al momento. Nos buscan como es Noticia Mercedes y encuentran todo el material informativo de la ciudad y también la información actualizada de todo lo que pasa a cada momento en nuestra ciudad. Gran torneo de apertura de hockey en el complejo polideportivo del barrio Fátima es un lugar que realmente ha sido todo un logro de la gestión local con aportes del gobierno nacional, en este caso para lo que es este polideportivo que está prácticamente ya terminado. Bueno, de hecho la cancha de hockey ya se utilizó este pasado fin de semana. Bueno, estamos con el profesor de Ípico Payure Hockey. Bueno, felicitaciones por este campeonato. Muchas gracias. La verdad que nos teníamos pensado primero asistir y después, gracias a la chica, le pusieron muchas ganas, pudimos darlo todo y llevarnos a la final. ¿Por qué te pareció la organización en sí? Excelente, la verdad excelente. Hoy arrancó a horario, terminó a horario, terminó temprano. Cosa que quieren todos después ir a descansar. Encima jugamos el lunes también acá contra Panteras, recién Panteras del torneo oficial. Excelente, la verdad como la organización, muy bien. Bueno, sirve el torneo, digamos, para tener rodaje, por así decirlo, y que el equipo se afiance. Sí, porque hay gente que tenemos, que no estaban, por ejemplo, inscriptas en el torneo y está bueno que todos sumen experiencia. Está bueno porque hace crecer también esta cancha, hace crecer al hockey de Mercedes. Excelente. Aprovechándote que vos tenés una experiencia dentro de lo que es el mundo del hockey, ¿qué te pareció la cancha? Hay que arreglar un poquito. Contame vos desde tu visión. Excelente. La cancha está rebuena, lo único que, por ejemplo, falta arena armada, por ejemplo. Falta, por ejemplo, unos cuantos partidos, aplasta más el césped y después arena armada. Eso sería para que rueda más la hocha, para que sea más dinámico el juego. Porque hay veces que se trabaja, pero por eso es porque es nueva. Eso es lo mismo que nos pasó en nuestra cancha cuando era nueva y después con los partidos se fue llenando más arena. Eso es lo único, pero lo otro de 10. ¿Todos los partidos fueron difíciles? ¿Alguno en especial? No, todo. Nos costó todos los rivales. No hay que subestimar a ningún rival y la verdad es que nos afrontamos, lo dimos todos, desde el principio a fin. Y siempre el equipo así. ¿Estamos? Profe, muchas gracias. No, gracias a usted. Un gusto. Nos vemos. Victoria Kasov, una de las baluartes de este equipo de Payure Hockey que se ha destacado a lo largo de todo el torneo. La hemos visto. Victoria, felicitaciones por el campeonato. Muchísimas gracias. Estamos muy felices. Venimos entrenando muchísimo desde el principio del año. Tener la cancha nos habilitó a poder entrenar, aunque llueva, no llueva. Y tenemos un gran equipo. Un gran equipo humano y estamos creciendo en lo deportivo. Así que muy contentas. Bueno, nos contaba el profe que tienen un partido importante. Ha servido este torneo, digamos, para tener un poquito más de rodaje, ¿no? Sí, más vale. Nos pone a ritmo. La verdad, estamos jugando el torneo de corrientes y es cada dos o tres semanas. Así que nos vino bárbaro este torneo. Muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, y contame un poco. ¿Difícil el campeonato? ¿Los rivales cómo han sido? Sí. Obviamente, a medida que va llegando la semifinal y final, es más complicado. La verdad, siento que nos costó más la semifinal. En la final, me parece que supimos dominar más el partido, jugamos con más confianza, más a los pases. Y fue... lo ganamos en equipo, la verdad. Exactamente. Vimos que la semifinal, ya en lo físico, en la última parte, es como que empezó a responder un poquito mejor la gente de Payure, pero a lo primero, estuvo complicada. Sí. La verdad que viste que los primeros partidos te cuesta entrar en ritmo y yo creo que mientras más difícil es el rival, mejor jugamos. Nos arandamos, te tenés que esforzar más y jugamos más concentradas. Así que... Victoria, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. 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 Estamos aquí acompañándolos en este resumen de noticias, en este sábado, con reiteración el día domingo, aquí por Canal 4. Desde la escuela número 85 tomamos contacto con la directora de la institución Marilín Ibarrola, teniendo en cuenta que se aproxima la fiesta de la educación física y también tienen un beneficio, una rifa, que están vendiendo desde la institución. Bien, estamos visitando la escuela 85, estamos con la directora Marilín Ibarrola, ¿cómo era? Buenos días. Buenos días, Agustín, a vos y toda tu gran audiencia, muy buenos días. Bueno, están con muchas actividades, bueno, la semana pasada tuvieron una jornada muy especial por el Día de la Madre. Es así, Agustín, bueno, hemos realizado el día jueves una jornada del Día de la Madre en los dos turnos, un trabajo en red que se viene realizando con la escuela Damas Patricias Argentina, junto al director, al señor Jorge Miño, quien siempre envía a la carrera de peluquería y manicura, así nuestras madres pueden ser asistidas por todo este plantel de alumnas y profesores, quien han realizado hermosos trabajos por el Día de la Madre, ya sea tema de peluquería, manicura, limpieza de cutis. Así que fueron mimadas todas las madres de 85 en ambos turnos. ¿Están ya con los preparativos para la fiesta de la educación física? Es así, bueno, estamos con una agenda bastante completa en el mes de octubre, en este mes de la familia y la inclusión, y también tenemos ahí la fiesta de educación física que la queremos realizar, si Dios lo permite, el jueves 26 de octubre, y este año nos vamos a trasladar en el Club Ferro, gracias a la amabilidad del señor presidente del club, Julio Benítez, quien nos cede las instalaciones y de paso también la comunidad toda va a conocer ese club, un club que está en pleno centro, pero bueno, muchas veces nuestros alumnos no conocen ese club, así que vamos a tener la posibilidad de realizar nuestra fiesta de educación física en ese club. ¿Esto para cuándo va a ser? El jueves 27, si Dios quiere, estamos queriendo comenzar a las 19 horas, así que citaremos a todo el plantel de alumnos y docentes a las 18.30 para comenzar a las 19 horas. Bueno, ¿tienen previsto un beneficio también que están organizándolo? Sí, bueno, nuestro objetivo de este beneficio del grupo de padres que trabajan cooperadora y también conforman docentes, tenemos un beneficio de una rifa con buenos premios, una canasta súper familiar y también tenemos efectivos y otros premios más, hasta el quinto premio, bueno, sale 500 pesos y es el objetivo de este bono de contribución de la escuela número 85, es realizar las tribunas en nuestro campo deportivo, es un objetivo que se propuso en el año 2022, ya que las instalaciones de nuestro campo deportivo resultó chico para la cantidad de gente que ha convocado la fiesta de educación física, por eso este año buscamos otro lugar alternativo y bueno, y queremos comenzar a construir las tribunas si Dios quiere. ¿El bono lo tienen la gente de la escuela? ¿Cómo pueden hacer para colaborar? Sí, mira, mucha gente está colaborando, todos los alumnos de la escuela, los docentes, exalumnos y personas vecinas también que se acercan siempre a colaborar, sabiendo que es algo que nosotros necesitamos en nuestro campo de deportes, que la gente esté incómoda, al igual que los alumnos y también los alumnos del GIN 9 que funciona en esta institución. Marilio, muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias a ustedes por visitarnos y que tengan un buen día. Vamos a continuar acompañándolos en esta jornada de noticias, en este resumen de todo lo más importante de esta semana a través de Canal 4, y en este caso hablar de lo que ha sido, o lo que ha dejado, el fin de semana extra largo pasado, ustedes saben, fue feriado el viernes y el día lunes, hubo un gran movimiento en el país en general, de turistas que se dirigieron a distintos puntos del país. Bueno, Mercedes no ha sido la excepción. El balance por parte de la Dirección de Turismo del Municipio a cargo de Maximiliano Arranz. Estamos con Maximiliano Arranz, el Director de Turismo del Municipio. ¿Cómo le da? Buenos días. Hola, ¿cómo le da a usted? Muy buenos días para vos. Bueno, queríamos saber un poco qué evaluaciones hacen de este fin de semana largo y todo lo que ofreció Mercedes también a nivel turismo. Sí, Agustín, mirá, decirte que este fin de semana, gracias a Dios, colmó Mercedes, sobre todo el día sábado a la noche. No había lugares en Mercedes, la gente andaba buscando dónde hospedarse. La verdad que hubo un gran movimiento, se reflejó en la gente, en los comercios sobre todo. Ayer lunes fui a una ladería, estaba hablando con el encargado del lugar y me decía que una cosa que no suele pasar siempre, que el tema no tenía, se habían quedado sin mercadería, que tenía muy pocos gustos porque la cantidad de mercadería que tenía, la vendieron durante todo el fin de semana y tenían que esperar que llegue un camión del lado de vuelta, cosa que no venía pasando, o sea que ellos vieron mucho el movimiento y que era domingo de noche. Ayer lunes de noche también andaba la gente buscando dónde alojarse o preguntando por lugares, ¿no? Respecto a lo que ofreció Mercedes, ¿cómo estuvieron los lugares? Bueno, nuestros lugares, como ser el Balneario, Itapucú, nuestros museos estuvieron totalmente abiertos, como siempre, en sus horarios de corridos y anexando a eso los diferentes eventos que realiza el municipio también. Por ejemplo, el Día de la Madre, que fue un hermoso evento en el anfiteatro que convocó mucha gente. En la plazoleta también del barrio José María Gómez se pudo hacer una peña chamamesera. Y así, más lo que se van sumando de los privados, que son los que van por ahí poniendo alguna cena show o poniendo algún espectáculo en sus comercios, que también atraen a la gente. Así que, nada, venimos haciendo ese combo ya hace bastante tiempo, entre el privado y el público, el local, donde se trabaja en conjunto, para que pueda la ciudad de Mercedes, por supuesto, recibir muchas más turistas, ¿no? ¿Cómo siguen trabajando ustedes con la dirección? Nosotros bien, ya nosotros ya abocados más a lo que va a ser la temporada de verano, ya en lo que es diciembre y vacaciones, con el Festival del Chamamé, Aucho Gil, Carnavales. Y en estos meses dar una mano y estar colaborando con el festival que se viene del Cordero, así como estuvimos también con el Festival del Mbaipú, ya anexándonos a esas cosas, a esos eventos grandes que se vienen, ¿no? Muchas gracias, muy amable. Que tengan muy buenos días. Continuamos aquí a través de Canal 4, acompañándolos con toda la información de lo más destacado de estos días en la ciudad. Hemos tomado contacto con la rectora, mejor dicho, de la Escuela Normal, Manuel Florencio Mantilla, teniendo en cuenta arreglos externos que se están haciendo en esa institución. También nos hablaba de cómo se estaban preparando para lo que es el acto electoral. La Escuela Mantilla hace vota en nuestra ciudad. Bueno, esto ya en la reiteración del domingo seguramente se está cumpliendo con el acto eleccionario. Pero vamos a escuchar lo que nos decía la rectora de la Escuela Mantilla de nuestra ciudad, Mirta Gómez. La institución que es Mirta Gómez, ¿cómo le da? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, queríamos saber un poco cómo está la institución. Vemos que se están haciendo arreglos en la parte de iglesia también, en la parte exterior. Así es, la parte externa y también en el interior de las aulas de nivel primario. Ahora estamos avanzando ya hacia el quinto salón, refaccionando de manera completa las aulas del ala de nivel primario. Y al mismo tiempo se está trabajando en la fachada de la escuela. ¿Esto ya está avanzando en un tramo importante, el trabajo, la obra? Sí, sí, sí. Está bastante avanzado. Se puede ver desde la calle también. Y otra de las intervenciones que se está haciendo en el interior es el cambio de luminaria en todas las aulas que dan sobre calle San Martín. Ustedes saben que este tipo de obras generalmente van avanzando por tramos. Así es que, por suerte, se arrancó tempranamente, podríamos decir, porque las gestiones vienen de hace algún tiempo, pensando siempre en que la escuela va a cumplir 130 años el año próximo. Así que, ya el año pasado, en el mes de diciembre, se inició la refacción completa de los baños del secundario y del gimnasio. Las autoridades consideraron oportuno generar dos sanitarios para personas con discapacidad. Así es que también contamos con esa estructura en este momento. Bueno, ¿la escuela va a ser escenario también de un acto electoral nuevamente el fin de semana? Así es. Así es. Por esas razones que mañana es nuestro último día hábil en esta semana, porque el día viernes entregamos la institución ya a las autoridades. ¿Cómo está todo eso, la parte de lo que va a ser la presentación? Bueno, nosotros tenemos la modalidad de generar ya en estos días previos toda la estructura del empapelado para el último día hábil poder levantar y cubrir las ventanas, convirtiendo las aulas en cuartos oscuros, preparándonos para el día domingo. ¿La vez coordinado con el Ejército es una elección nacional? Así es. Así es. Nosotros hacemos entrega de las llaves. En un primer momento suele ser a personal de la Policía Provincial e inmediatamente después vienen las autoridades del Ejército. ¿Y a nivel institución, con muchas actividades, como siempre, seguramente? Así es. Estamos en este momento llegando a las instancias nacionales de Olimpíadas con un esfuerzo anímico y económico muy fuerte. Agradecemos a las autoridades que siempre nos acompañan, facilitando a veces la llegada de nuestros alumnos a esas instancias. Ustedes saben que es un enorme esfuerzo anímico por parte de los docentes que estimulan a los alumnos y de las familias que acompañan, pero también hay un enorme esfuerzo económico y las autoridades nos acompañan. Tanto las nacionales como las locales siempre nos dan una ayuda para ese tipo de esfuerzo. Así es que es nuestro reconocimiento también por esto. Rectora, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos queda la fiesta de la educación física, que los esperamos a todos. Sí, sí, sí. Estaba prevista para el día 27, pero por cuestiones de la Liga Nacional de Básquet, justamente aparecieron las fechas y coinciden con ese viernes 27. Por esas razones que movimos nuestra fiesta anual de la educación física, que es un evento muy importante, no solo para nosotros, sino también para toda la localidad. Y fue al día martes 31 de octubre. Así es que esperamos a las familias y a todos los vecinos de Mercedes para poder disfrutar de todo lo que están preparando los profesores y los alumnos de esta escuela, de todos los niveles, porque participan de la fiesta de la educación física los alumnos desde sala de tres del nivel inicial, cuatro y cinco, toda la primaria en ambos turnos y todo el secundario en los dos ciclos, ¿no? Así es que esperamos a todos para disfrutar de este esfuerzo que los está ocupando fuertemente a nuestros profesores del área. Muchas gracias. Gracias a ustedes. 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 Bueno, gracias a ustedes. A través de Noticia Mercedes a través de Noticias y Mercedes en este fin de semana, resumiendo lo más importante a nivel informativo de estos días, A PADEM es una institución de larga trayectoria en nuestra ciudad que trabaja con las personas con discapacidad. Nos hemos visitado teniendo en cuenta que el mes de octubre es el mes de la inclusión. Hablamos con quien está a cargo de A PADEM, en este caso, Hilda Figueroa, y nos contó acerca de diversas actividades que realizan en A PADEM y también pensando cómo aprovechar estos últimos días del mes de octubre, el mes de la inclusión. Bien, estamos visitando a PADEM, teniendo en cuenta que este mes de octubre es el mes dedicado a las personas con discapacidad. Estamos con quien está a cargo de PADEM, Hilda Figueroa, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, queríamos saber un poco la actividad de PADEM, cómo están transitando este mes de octubre. Bueno, bien, seguimos con todas las actividades de todos los días, haciendo las perchas, las prepisas, pisetas, chipa, la galleta que entregamos en las estancias. También ahora estamos con juegos didácticos para vender, que los chicos los preparan porque los lijan, hacen las terminaciones y después, bueno, se pintan. Y son todas actividades para el desarrollo también de ellos, motriz y la motricidad fina, como se dice. Y que también los estimula, ¿no? Respecto a las actividades, ¿tienen algunas preparadas también, esperando poder concretarlas en este mes de octubre? Bien, la semana pasada hicimos un beneficio de PISAS, que la verdad que nos fue muy bien. Era la primera vez que hacíamos, así que nos quisimos vender mucho y hacer mucha propaganda para ver cómo nos salía. Pero también fue más para atraer a los padres, porque vinieron varios padres, nos ayudaron, los chicos a su alcance, ¿no? Nos ayudaron también, pero la verdad que se trabajó muy bien con la comisión, los padres, el personal que está acá en Apadenque, como siempre dispuesto y colaborando también. Así que fue una jornada muy linda, muy linda, y trabajamos varias horas. Nos fue bien, es excelente por los precios, ¿no? De todo lo que sale, las cosas, así que, pero teniendo en cuenta que fue la primera vez, no fue bien. ¿Alguna salida con los chicos tienen previsto? Y bueno, teníamos programado, como siempre, este mes ya nos empiezan a invitar las escuelas para participar o ir a hacer algo con los chicos en las exhibiciones. Y están preparando las profesoras de baile, educación física, para hacer un evento interno, pero invitando así a las escuelas que siempre nos acompañan, como para hacer el cierre del mes de la discapacidad. Después terminan también las pasantes, que están haciendo su pasantía, también organizando un cierre con todos los chicos. Así que teníamos intención también de poder ir a hacer otro paseo, como el balneario, que tenemos que hablar a la municipalidad para pedir. Pero bueno, ahora tenemos que esperar por el tiempo, pero sí, varias cosas para hacer. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por todo el trabajo. No, gracias a usted por siempre venir a visitarnos y a toda la comunidad que, como siempre, nos da una mano y colabora con nosotros. Vamos a continuar aquí por Canal 4, acompañándolos en este resumen informativo con varios temas para compartir con ustedes. Una muy buena noticia para las personas celíacas, porque en calle Rivadavia, a pasitos nada más de Juan Pujol, abrió un local comercial que es exclusivo para personas celíacas. Está a cargo de Sonia Sandoval y su esposo Gerardo Méndez. Y es realmente una, viene a cubrir una gran necesidad a nivel gastronómico en la ciudad para las personas que tienen esta situación de salud que es la celiaquía. Vamos a compartir el testimonio de Sonia y Gerardo contándonos de la apertura de este emprendimiento comercial. Bien, estamos con Sonia Sandoval, con su esposo también aquí, porque bueno, es un día muy especial para Sonia, para la familia, la apertura de este local comercial. Buenos días. Hola, buen día Agustín. Sí, la verdad que es un día muy especial, porque bueno, inauguro mi local apto celíaco. Estoy nerviosa, así que me sabrán disculpar, pero muy feliz por esta inauguración. Contanos de qué se trata el local. Y el local se trata para personas celíacas, exclusivamente personas celíacas, que por ahí no quieren ir a otro lugar porque tienen miedo a la contaminación cruzada. Acá va a haber solo y exclusivamente para personas celíacas, que pueden venir por supuesto con sus acompañantes, amigos, familiares, a disfrutar un buen momento. Vamos a tener de todo, sin envidiar nada de que tengan de trigo. Ellos pueden compartir todo lo que tengan acá. ¿Un local comercial para las personas que se quieran acercar? Totalmente. La persona que quieran venir, sobre todo es para el celíaco y sus acompañantes. Va a haber de todo tipo, vamos a hacer almuerzo, merienda. Sonia, ¿y cómo surgió esta idea de poder abrir este local? Bueno, yo ya venía con mi local, muchos clientes me conocerán, yo ya venía con mi localcito, pero en mi casa. Y bueno, ahora se me ocurrió para que el celíaco esté más cómodo y que tenga un lugar donde venir a sentarse, compartir algo con la familia, con amigos. Bueno, tenés una historia muy especial, ¿no? Por el tema de la celiaquía. Por ahí para la gente que no conoce, recordarle. Sí, tengo una historia especial, mi hija de los cuatro años celíaca. Bueno, después de ahí empezó todo porque un día quería comer un pan dulce, le hice el pan dulce, ofrecí en Facebook y de ahí empezó esto que hoy en día es mi local y mi gran esfuerzo, digamos. Y todo también es mérito de mi propia familia que me ayudó un montón, mi marido, mis hijos, todo. ¿Recordamos en la dirección? Juan Pujol y Sibadavia. ¿707? ¿707? ¿707? Sí. Bueno, es el esposo de Sonia también, muy contento seguramente por este logro. Sí, muy contento, muy contento por este logro de la familia, de mi esposa, que luchó mucho para llegar a este lugar y bueno, y hoy en día tenerlo concretado y en funcionamiento. Muy orgulloso de ella también por cumplir con su sueño, digamos, de tener su propio local donde la gente pueda venir a sentarse, a compartir con amigos, con familia. Sería un ambiente completamente seguro para el celíaco. Eso es fundamental de remarcar porque es completamente seguro para ellos. No hay otra comida ni otra especie de harina que no se maneje la del celíaco, la que es apta para ellos. Sonia, muchas gracias, felicitaciones y que sean muchos éxitos. Bueno, gracias a ustedes, gracias, gracias. Bueno, es importante destacar también que tienen o cumplen con todas las normas de seguridad que es importante para la alimentación de las personas con celiaquía. Bueno, pueden asistir allí, pueden ir a este local gastronómico, además con cualquier persona que los quieran acompañar y estar compartiendo un momento. Allí lo pueden hacer, está por calle Rivadavia, a pocos metros de la calle Juan Pujol. También en la escuela 83 es un lugar donde se vota este fin de semana, además de las otras instituciones educativas que son la 82, la 84, la 85, la escuela 588 del barrio de Villa Rivadavia, la escuela Manuel Florencio Mantilla, la escuela 972 Provincia de Córdoba, la escuela 973 Arturo Ilia, la escuela 974 Héroes de Malvinas y la escuela 589 Aida Bianchi. Bueno, en la escuela 83 es otro de los circuitos electorales. Liliana Peñalver nos habló acerca de cómo se prepararon para este fin de semana con la institución. Escuela 83 de nuestra ciudad, con la directora estamos, Liliana Peñalver, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, Liliana, sabemos también que es una de las escuelas habilitadas para las elecciones. ¿Cómo está todo esto? ¿Ya dispuestos a entregar la escuela para el viernes? Sí, bueno, en el día de hoy es cuando se acondicionan los cuartos oscuros sin interrupción de clases, así es que se trabaja a lo largo del día para cubrir las puertas, preparar también las mesas adentro, afuera, las sillas. Vamos a acondicionar todos los espacios, no solo para el momento de ingresar a votar, sino también para los presidentes de mesa, los fiscales, que todo esté al alcance, ¿no es cierto? Y estamos, ya es una rutina que este año ya la hicimos en dos oportunidades anteriores, los carteles, una guía en los pizarrones también para que cuando ingresen sepan, alguno puede ingresar confundido y bueno, y sepan que es mesa. Igual no cambió nada con respecto a lo que fue agosto, eso también si sirve como dato, exactamente todo igual. Bueno, la actividad escolar se interrumpe el viernes y el lunes. Sí, el día viernes estamos aquí en la escuela pero sin alumnos, hasta el momento en que entregamos a la policía. Y el día sábado llegan las urnas y se entrega ya al ejército argentino custodiando esas urnas, ¿no es cierto? El correo trae las urnas y ya el cambio de policía que queda custodiando la parte de afuera, desde la puerta hacia afuera de la escuela y el ejército custodia las urnas. Esa es la función durante todo el día domingo. Trabajamos en equipo, nosotros somos nexo entre lo que es justicia electoral y la fuerza de seguridad. Con el votante hacemos muy buen equipo, tanto lo que es policía, correo por supuesto, el ejército. Siempre un gran espíritu de servicio por parte de todos los que trabajamos juntos, así es que muy bien. Bueno, y de la actividad en sí de la escuela, ¿cómo están? Bueno, con respecto a la actividad muy intensa, estamos ya en las últimas actividades del año, con las evaluaciones que se toman las cuatrimestrales, viendo ya ajustando los últimos contenidos a desarrollar, los desarrollados, las ejercitaciones y las posibilidades de cada niño para seguir y ver su trayectoria escolar. Bueno, un trabajo bastante intenso, pero muy lindo. Tenemos la fiesta de la educación física el día primero de noviembre en el Club Atlético Mercedes, a partir de las 18.30 y, bueno, una hermosa, masiva participación siempre. La verdad es que la escuela se destaca por la impresionante cantidad de público que tenemos, el gran apoyo, los esquemas, el colorido. Vale la pena mirar, es una muestra anual de la educación física, agregando vestuario, entonces multicolores, muy, muy lindo, así es que invitamos a todo el que quiera ir. Y después tenemos también fiesta de tutores y exalumnos. Y bastante, bastante movidita esta última parte del año, como siempre. Muchas gracias y que salga todo bien el fin de semana. Gracias. Y, bueno, también están refaccionando la escuela, continúan trabajando, así es que se ha hecho un depósito y un armario gigante aquí en el pasillo, que es un sueño cumplido en lo personal, porque era una idea que teníamos dando vuelta y, bueno, se logró. Así es que gracias a ustedes y, bueno, nada, el domingo estaremos aquí desde muy temprano, antes que llegue nadie. La primera a llegar, la última a venirme, así es que estaremos por aquí y seguramente los veremos. Gracias. Lo que ya es de conocimiento público. El hecho ocurrió en el barrio noroeste, en el domicilio de la supuesta pareja de Lorena, por calle Cambá Castillo, en la cual vivía el asesino Nicolás Nis, su madre Ramona Sánchez, y en el mismo terreno, en la parte del fondo, vivía la tía del asesino. El hecho ocurrió el domingo 8 del 10 de 2023, en el transcurso de las 5 y 8 de la mañana, porque, como saben, la autopsia de los cuerpos no está, no sabemos el horario exacto de deceso de Lorena. Lorena muere producto de los golpes de puño del asesino de Nicolás Nis. Lorena tenía traumatismo cerebral severo, con varias lesiones en todo el cuerpo. La asesinaron a golpes y ella muere en total estado de indefensión. La madre de Lorena, acá mi madre presente, había intentado denunciar en el mes de agosto, en la comisaría primera de la ciudad de Mercedes, en el sector de la comisaría para mujeres, a cargo de la oficial Morel, el hecho cometido por Nicolás Nis, el asesino de mi hermana, que en esa ocasión le había roto la nariz, y hay placas, está todo en el expediente del hospital. La oficial a cargo, en el día, no brindó ayuda, no dio asesoramiento, de qué otra cosa se podía hacer, ya que Lorena era mayor de edad, y no se presentó a denunciar. Como todos saben, un hecho de violencia de género puede denunciar cualquier persona que vea, puede denunciar vecinos, amigos o familiares, que aparentemente eso la oficial no sabía o no tuvo en cuenta. Una negligencia total de la oficial y del servicio policial de la comisaría primera. Ley 26.485, ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Ley 26.486, enmienda a la convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Quién puede denunciar? Cualquier persona, víctima, testigo o persona que tenga conocimiento de un hecho de violencia familiar y o de género. En este caso fue la propia madre de la víctima quien realizó la denuncia sin recibir el accionar policial. Volviendo al día del hecho del asesinato de Lorena, volviendo al 8 de octubre de 2023, en la casa de Ramona Sánchez se encontraba el cuerpo de Lorena sin vida, producto de la brutal golpiza recibida. Y el cuerpo de Denise, producto de la brutal golpiza recibida. Y el cuerpo todavía con vida de Denise, los cuales fueron retirados por la ambulancia. Yo quiero dejar en claro, no quiero ofender a nadie. Nosotros armamos un grupo de WhatsApp. Hay personas que fueron por responder alguna cosa que dijeron hacia el chico, fueron amenazadas. Nosotros no queremos generar violencia para nadie, porque lo que queremos es que esto llegue hasta las últimas consecuencias, que salga todo a la luz y no queremos que haya ninguna Lorena más en la ciudad de Mercedes. Porque mi hija, tal vez ella estaba siendo amenazada, porque ella amaba a sus sobrinos, tal vez por sus hermanas, por sus padres. Ella no contó nunca nada, nunca dijo, pero yo como madre le digo, le hablé, he visto, y le dije a Lorena, contá conmigo, somos nosotros los que queremos, los que te podemos ayudar, no dudes en hablar. Y me decía, no, no es mamá, yo no tengo nada, no pasa nada, está todo bien. Lorena le digo, yo soy una mujer grande y a mí no me vas a con él, porque tenés 20 años, no pasaste nada. Entonces le digo, hablá con nosotros, conmigo, con tu papá, con tus hermanas, porque en realidad Lorena era una persona que estaba con sus hermanas todos los días. Cuando ella tenía un tiempo, se iba. Y otra cosa, hoy anduvieron pegando las fotos de Lorena y también fueron amenazados mis hijos, pero yo les dije que ellos solamente peguen las fotos y que se retiren. No importa que reciban amenaza, pero que no hagan ningún disturbio, porque lo que queremos es que esto llegue hasta el fin. Eso es todo lo que iba a decir. Compartiendo con ustedes este resumen de noticias por Canal 4, en esta jornada del día sábado, con reiteración domingo, entrega de elementos en braille para personas con discapacidad visual, por parte de la Dirección de Discapacidad, estuvieron allí personas que asisten a la Dirección y a los distintos talleres que están a cargo de Cristian, que los realiza en los barrios de la ciudad también. Vamos a compartir el material. Cristian, también por tu compromiso en lo que es materia de discapacidad visual, nosotros desde la Dirección venimos hace un tiempo ya trabajando en lo que es generar recursos para que las personas con discapacidad de alguna u otra manera tengan un poco más de autonomía y de independencia. Nosotros pensamos que la cocina, por ejemplo, es una de las acciones y actividades diarias que las personas con discapacidad visual, cualquier persona con discapacidad puede hacerlo de manera independiente. A partir de eso, en el taller de braille y charlando con Cristian surge esta iniciativa de empezar a ambientizar y a generar apoyos táctiles para la cocina, también para el baño, también para lo que sea recursos dentro de las habitaciones. Así que en ese sentido es un granito de arena que aportamos desde la Dirección de Discapacidad a las familias que agradezco un montón porque vienen participando de una manera muy activa. Y como mencionaba Sergio, traen propuestas a la Dirección de Discapacidad y nosotros desde el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Discapacidad damos respuesta a lo que se puede y lo armamos en conjunto que creo que eso es lo más valioso. Nosotros no queremos imponerle nada a ustedes, como siempre hablamos, sino simplemente armar en conjunto herramientas que a ustedes les sirvan para que su día a día sea con una mejor calidad de vida. Así que reitero el agradecimiento a la gestión, a Tabla, a Juanita, siempre por acompañar todas las propuestas y obviamente a Alconcina y a Juan también que sin la ayuda y la colaboración de ellos, todas estas actividades que nosotros venimos haciendo no serían posibles. Buen día para todos. La verdad estoy muy agradecida por este momento, por dar una oportunidad de las entregas que nos están por brindar. Estoy agradecida, en fin, a toda mi familia que me acompaña en este momento y dar las gracias por poder brindarnos a través de nuestra discapacidad a algo que nos sirva a la gana de nuestras vidas. Y a Cristian por estar a disposición de nosotros, por escucharnos, por brindarnos, por ejemplo, el manejo del celular, las clases de braille, que son, la verdad, algo muy lindo, porque cada día aprendemos algo más y eso es lo importante para poder manejarnos, ¿no? Estoy muy agradecida, muy, muy agradecida. ¿Y cómo ves? Y bueno, también tuvimos un viaje el sábado que visitamos en Corriente, fotos del alma y vine con algo... A veces uno dice que somos únicas personas ciegas, pero a través de eso, o sea, de esos viajes, ¿cómo le puedo decir? Vemos que otras personas también están así, como en nuestras situaciones, y eso es lo que te impulsa a poder seguir y salir adelante. La verdad, muy agradecida con todo y que estos ejercicios sigan. Gracias. Gracias. Estamos aquí en el marco del mes de la inclusión. Vamos a hacer entrega de apuntos táctiles en braille a Juan y Andrea, dos personas que vienen participando en las clases de braille todos los miércoles en el comedor del barrio Castelo. A su vez, hay que destacar que estas personas también participan y proponen actividades que la Dirección de Discapacidad realiza en materia de discapacidad visual. Vamos a escuchar, en primer lugar, a Cristian Codoy, no sin antes saludar a las autoridades que hoy nos están acompañando, al señor Intendente Municipal, Diego Tapecana, la Secretaria de Salud y Acción Social, Alfonso Sofía Urre, al director de la Secretaría, al profesor Juan José Botaño, y bueno, tenemos al oficina Lorena Ormedo de la Secretaría de Discapacidad y a Cristian. Ya le dije que vamos a escuchar en primer lugar a Cristian, así que le damos la palabra. Bueno, buen día. Buen día a todos. Gracias por hacer esta convocatoria. Estamos muy contentos con Lorena Ormedo, nuestra licenciada directora de la Dirección de Discapacidad. de poder brindar este tipo de apoyos táctiles para las personas ciegas. Está con nosotros Juan, Juan Oliveira, una persona de 71 años. Tenemos a Andrea, un poquito más joven, de 30 años. ¿Está bien? ¿29? No es. Ah, bueno. Con sus familiares, así que estamos muy contentos de poder hacer esta entrega. Y bueno, nosotros venimos dando el curso de taller de braille, los días miércoles en el comedor del barrio Castelo, de las 9 de la mañana a 11, y donde ellos asisten todos los miércoles. Y bueno, ahí se les está asistiendo con lo que es el sistema braille, para que ellos aprendan a leer y escribir. El propósito de brindarles estos apoyos es para que ellos puedan ambientar su casa con etiquetas brailles, donde ellos puedan desplazarse por toda su casa, ellos puedan, por ejemplo, en la cocina, poder cocinar, saber dónde está, no sé, el recipiente que contiene la hierba, que contiene el azúcar. Parece algo muy, muy simple, pero para ellos es muy importante tener acceso a poder escribir y leer, que es muy, muy importante para el CIEO. Agradezco de forma especial a la licenciada por todo el apoyo que siempre nos brinda, al intendente, gracias TAPE por tu decisión política de apoyarnos, gracias a Monsina, a Juanjo y a todos los que hacen parte de esto que es más inclusión para ustedes. Muchas gracias. Gracias, hijo. Bienvenido y gracias por venir a visitarnos. Cristian, excelente tu trabajo. Gracias, doctor. Gracias por enseñarnos. Saludos a Juancito, también que se que fue mandatural equipo LORE, Alfon Juan. Bueno, muchas gracias a todos. Para nosotros, verlos viajar, verlos disfrutar, verlos que vengan con buenas nuevas, verlos que vayan avanzando en esto de comunicarse, de aprendizarse. Nos ponen muy contentos, nos ponen muy contentos, pero también es lo que vengan ustedes a contar, más que nosotros, porque sabemos, porque el equipo nos cuenta y vamos trabajando, a contarle a la sociedad lo que estamos haciendo juntos para acompañarlos a ustedes y para aprender junto a ustedes hace muy bien para que también lleguemos a otras personas que por ahí todavía no estamos llegando. Para que muchos que por ahí dicen cosas, sepan lo que son realidades de lo que estamos haciendo. Esto sumado a a lo que decimos siempre, tomamos la decisión política en un momento de ser ciudad inclusiva y estamos poniendo todos los que hay que poner para que tengamos nosotros la disposición no solamente del edificio, sino también de la ciudad para que ustedes se movilicen tranquilos, sino también con ese edificio que se está terminando de un barrio recodo que va a estar a la disposición de todos ustedes y va a tener su lugar, la edición va a tener su lugar como un hecho histórico en la ciudad de Narsel y va a tener su lugar para aprender, para interactuar, para disfrutar, para salir con los viajes ahí porque donde está la edición está ahí pegada al barrio Castel y están todos los para seguir acompañándonos. Gracias por lo que nos enseñan, gracias por lo que hacen y cuenten con nosotros siempre. Y como te digo Cristian siempre, gracias por vernos siempre y contarnos siempre vos, Juancito y todo el equipo que quieras siempre para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en el final de este resumen de noticias por Canal 4 en este fin de semana. queremos agradecerles la compañía en este sábado con reiteración el día domingo de este programa. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo fin de semana y el día lunes en la edición habitual de Cable TEL Noticias por Canal 4. Que sigan muy bien, nos vemos. Cable TEL Noticias ¡Gracias!